Estamos de vuelta, estamos de celebración como ustedes saben, estamos celebrando nuestros 500 programas y hoy estamos hablando del sistema gastrointestinal y no podemos dejar de mencionar y hacer referencia a los cálculos en la vesícula, estos que tanto incomodan, que pueden ser muy pero muy dolorosos y que en general presentan también una disyuntiva a partir del diagnóstico si deben ser o no extraídos. Después le vamos a consultar al Dr. Sosa también al respecto porque hay como un gran debate. Dice voy a hacer una interconsulta, no me voy a quedar con esta opinión, voy a consultar a otro gastroenterólogo y vas al otro y te dice no, yo la verdad que esperaría, esperaría a ver si se disuelven, si no te traen grandes trastornos, en fin. Bueno, escuchamos atentamente al Dr. Andrés Fíndor que es gastroenterólogo y esto nos dice cuando hablamos de cálculos en vesícula. Los cálculos de la vesícula son piedras en las vesículas, lo que se llama y se conoce como piedras en la vesícula que pueden comenzar y generalmente comienzan con el barro biliar o la arenilla biliar. Es algo muy muy frecuente, se calcula que en Estados Unidos, en Argentina y en Europa aproximadamente un 10 a un 12% de la población general padece de cálculos en la vesícula. ¿Por qué se producen? Generalmente es porque hay un disbalance entre el colesterol que hay en la bilis, que se produce esta bilis durante las 24 horas del día, hay mucho colesterol en esta bilis, se llama bilis litogénica, es decir, productora de cálculos, y ahí generalmente esto se asocia a un disbalance donde encontramos que hay menos fosfolípidos, que son otro tipo de micelas, y donde hay menos sales biliares. Y de ahí uno de los tratamientos potenciales que se pueden hacer. Lo interesante de todo esto es que más de un 80% de los pacientes o de las personas que padecen un cálculo o varios cálculos en la vesícula no presentan síntomas, es decir, son asintomáticos. Por eso es que cuando uno define el cálculo en la vesícula o que la vesícula hay que tratarla y hay que sacarla porque hay que operarla, uno no solamente saca los cálculos en la vesícula sino también la vesícula per se, porque es la vesícula en definitiva la que está enferma. Es decir, cuando uno escucha voy a operarme la vesícula por el, entre comillas, el láser, no es que uno tiene que salir de esa inocencia que piensa que le saca solamente los cálculos y le dejan la vesícula. ¿Por qué es la vesícula la que está enferma? Si vos le sacaste solamente la vesícula o los cálculos y le dejas la vesícula, tarde o temprano, más vale temprano, va a volver a tener el mismo problema. Porque la vesícula, la pared interna, es la receptora y el nido para que se formen esos cálculos. La ingesta de líquido es algo que a todos los pacientes en el consultorio se lo recomendamos. Dos litros de líquido por día de agua fundamentalmente, de esa mágica agua, es importantísimo. Tengamos en consideración que el 75% de nuestro cuerpo es agua. El hecho de tomar mayor cantidad de líquidos a diario y hacerlo de esto una costumbre sana, va a implicar que probablemente tengamos una bilis menos litogénica. Es decir, una bilis menos predispuesta a la formación de cálculos en la vesícula. En la génesis, es decir, cómo se producen los cálculos en la vesícula, sabemos que es multifactorial. Hay cuestiones ambientales, hay cuestiones genéticas, hay cuestiones dietarias. Por ejemplo, en los países occidentales, donde están de moda el fast food, las comidas altas en proteínas, altas en grasas saturadas, sin dar marcas, es mucho más frecuente que tengamos las cálculos en la vesícula que en un oriental, por ejemplo. Y nosotros esto lo estamos incorporando todos los días porque este es el mensaje que nos da la licenciada González a diario que tiene que ver con que la alimentación juega un papel muy, pero muy importante a la hora de desarrollar o no determinadas patologías en nuestro organismo. Pero cuando están presentes y tenemos un diagnóstico determinado, también es muy importante saber qué sí y qué no. Totalmente. Y entonces hoy vamos a resaltar el sentido común. Siempre hablamos de alimentación saludable, pero cuando tenemos una persona enferma, la prioridad pasa por lo que ese organismo necesita. Hablamos de prioridades. Entonces, cuando el sistema gastrointestinal está enfermo, los distintos órganos nos ponen distintas circunstancias con las cuales vamos a ofrecer los alimentos de diferente forma. Algo muy conocido y seguramente usted nos está viendo, le habrán dicho alguna vez, no puede comer lactosa, o sea, el azúcar de la leche. Este es un alimento bastante problemático a la hora de problemas gastrointestinales. Y entonces, quiero que sepan que tenemos variantes que no hace falta dejar de tomar leche. O sea, este es el tema, no hay que excluir los alimentos, sino que los alimentos pueden ser reemplazados por las variantes que en ese caso hace falta. Entonces, en este caso, o yogur, o si el yogur no es tolerado, una leche sin lactosa que hay en el mercado y que hay de distintas cantidades de lactosa. Otro alimento es el azúcar, el azúcar común, que resulta irritativa, por ejemplo, para un síndrome de intestino irritable, en mucha cantidad para el reflujo, que se hablaba hace un ratito, también hay reemplazos. Si la valoración nutricional lo permite, se usarán edulcorantes y si el paciente necesita mayor energía, tenemos azúcares de reemplazo, que son módulos de hidratos que se venden como productos dietéticos y que van incluidos en la alimentación. Discúlpame, Andrea, ¿esto se compra y yo lo utilizo como si fuera un azúcar? Sí, 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 es el reemplazo del azúcar y no tiene sabor dulce. Entonces, esto nos permite, para los pacientes desnutridos, agregarlo en más cantidad y llegar a los valores calóricos que necesitamos para la recuperación del paciente. Acá tenemos todo módulos de hidratos de carbono y entonces sí, acá vamos a dar dos nombres que ya los conocen, la fibra y el almidón resistente, que estas cosas, cuando ustedes escuchen que la nutricionista o el médico lo dice, lo vamos a modular de acuerdo a las circunstancias. Entonces, nosotros con los alimentos los modificamos por cocción o por elección. En este caso, en este plato, tenemos almidones que por la cocción se han gelificado y entonces se consumen y se digieren mejor. Cuando se enfrían, generan lo que se llama el almidón resistente, que no es tan digerible y lo vamos a evitar en algunas patologías. Con la fibra es el mismo ejemplo. O sea que, perdón, esta alimentación que vos acá nos estás mencionando, hay que comerla caliente. Totalmente. Ok. Así evitamos fermentación de hidratos de carbono. Las fibras, bueno, muy importante, en casos que los pacientes tengan aceleración del tránsito y hay que evitar cantidad de fibra, se dan fibras seleccionadas, el primer plato, peladas, cocidas y en progresión, de acuerdo a la progresión de la enfermedad, y cuando por el contrario hay una constipación o hay divertículos, la fibra, en su mayor expresión, porque es lo que realmente desciende la presión intraintestinal. Pasamos al módulo proteico. De la misma manera, elegimos las distintas proteínas de acuerdo al órgano que está enfermo. Si queremos más digestibilidad, no vamos a elegir en un principio carnes, que son proteínas estructurales que tardan más tiempo en digerirse, y se van a elegir proteínas de la clara del huevo, proteínas de la leche, si no hay interferencias con la lactosa, quesos de distinta maduración. Y después vamos a progresar en otros estadios, primero a carnes blancas, que tienen más colágeno y mayor digestibilidad, y luego a carnes rojas, que sí necesitan de mayor masticación. Si esto no fuera posible o no fuera suficiente, también contamos con módulos de proteínas que se agregan, son polvos de proteínas, que se agregan a las comidas y aumentan el valor proteico de las mismas. Fenómeno. Módulo de grasas, aquí adelante. También con las grasas, muchas veces nos habrán escuchado como que la grasa es la mala palabra y que las cuidamos, pero insisto, manejamos prioridades. Y si un paciente necesita de este nutriente, por supuesto lo va a tener de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, un ejemplo clásico, la crema de leche. Sabemos que tiene grasas saturadas, pero pacientes con patologías de esófago, sobre todo problemas en el pasaje, donde necesitamos alimentos licuados y con mucha densidad calórica, la crema es un gran aliado en ese momento. Fenómeno. Y también tenemos módulos especiales de grasas, que son aceites de cadenas más cortitas, que se absorben rápidamente, se digieren sin necesidad de las enzimas tradicionales, entonces benefician ampliamente a pacientes con problemas intestinales de absorción, los síndromes de mala absorción intestinal, que se pueden dar en distintas enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca complicada, el caso de una yeyuno ileitis, por ejemplo. Y en esta punta de la mesa tenemos, o sea, cuando la vía oral, cuando el paciente puede ingerir por boca, acá tenemos todo el abanico de soluciones. Si ese paciente deja de tener la posibilidad de ingerir por boca, vamos a llevarlo a lo que se llama una alimentación enteral, con una sondita, una pequeña sondita. Y entonces acá tenemos los combos con absolutamente todos los nutrientes, proteínas, hidratos, grasas, vitaminas, minerales, que lo van a sostener en su valor nutricional de todos los días. No nos damos por vencidos en ninguna instancia, como verán. En ninguna instancia, si no está la avena, ¿eh? Bueno, por eso. Me voy al living, allí se encuentra el doctor Sosa, que es director del Hospital Udaondo, que de esto sabe seguramente una barbaridad. Y la pregunta clave es, ¿por qué consulta a la gente cuando se acerca al Hospital Udaondo? ¿Cuáles son las principales patologías que tienen que ver con nuestra panza, con nuestras tripas? Bien. Ante todo, te quería agradecer la invitación que me has hecho y felicitaciones por las dos cosas, por los 500 programas y por el premio que bien merecido lo tienen. Muchas gracias. Con respecto a lo que me preguntabas, el alrededor del 70% de las consultas ambulatorias que se hacen en el hospital tienen que ver con lo que nosotros hablamos de afecciones psicosomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Nervios, ansiedad, angustia traslado al aparato digestivo. Cuando afecta la parte alta del aparato digestivo se llaman dispepsia. Cuando afecta la parte baja se llama colon irritable. Entre el colon irritable y la dispepsia constituyen el 70% de las consultas. O sea, lo que pasa acá se traslada acá si es alto de una manera y si es bajo de la otra. O sea que si solucionamos lo de acá, solucionamos inmediatamente lo de acá. Teóricamente sí, obviamente que tiene que, me parece que hay algunos componentes para resolver esto. La dieta que acaba de hablar Andrea es fundamental. En los pacientes que tienen afecciones psicosomáticas hay que restringir mucho de lo que es hidratos de carbono por la excesiva fermentación que se produce. Igual es la primera vez que escucho a un gastroenterólogo de la envergadura del doctor Sosa que nos indica que efectivamente el 70% de las consultas tiene que ver con un aspecto psicosomático. Totalmente. Entonces, podemos pasar la vida entera haciendo dietas, pero si no resolvemos aquello que nos está provocando esto, seguiremos haciendo dietas y seguiremos con ese mismo malestar por años y años. Totalmente. También depende de la causa. A veces el paciente tiene una causa permanente, continua. Claro. Puede ser un estrés laboral. A veces tiene una causa que puede durar un periodo más corto. Puede ser algún tipo de problema, una desgracia personal, familiar y demás. En ese tiempo se producen síntomas que uno asume que puede ser alguna enfermedad orgánica y en realidad es la afectación del aparato digestivo, de la transmisión hacia el aparato digestivo de las tensiones. Lo que quería decir es que los síntomas son bien diferenciados. A ver. Cuando es dispepsia, fundamentalmente lo que va a consultar el paciente es por hinchazón. O sea, por distensión abdominal, por acidez, un poco por dolor a veces y eructos o flatulencias, etc. Cuando consulta por el colon irritable, el síntoma que nunca falta es el dolor, fundamentalmente en ambos flancos y alguna alternancia o alguna alteración en la evacuación. Para que sea colon irritable tiene que haber alguna alteración de la evacuación. O diarrea o constipación o alternancia de diarrea y constipación. Esto es importante porque en general se identifica el colon irritable con la diarrea. Sí. Y no con la constipación. Correcto. Cuando también es colon irritable. Sí. Y hay una gran cantidad, no sé si esto es un mito o qué, de mujeres que tienen tendencia a la constipación, a ser constipadas. Correcto. Cuando uno busca la constipación causa, después no encuentra ninguna. Y entonces asume, obviamente que siempre una constipación, también depende de la edad y demás, hay que investigar porque siempre el diagnóstico, ya sea de dispepsia o de colon irritable, son diagnósticos de descarte, por descarte de enfermedades orgánicas. Y si uno quiere descartar enfermedades orgánicas, está claro que hay que hacer estudios. Eso está claro. Nosotros en general, ¿nos alimentamos mal los argentinos? Y mal, sí. Sí, muy mal, sobre todo por distintas circunstancias. A veces uno está trabajando todo el día, come mal, apurado, de pie, rápido, traga en vez de masticar los alimentos y eso contribuye a una mala digestión. Siempre que uno recuerda que la digestión no empieza en el estómago, empieza en la boca. Exacto. Entonces no mastica bien los alimentos, traga, al tragar traga aire, traga alimentos y demás y eso ya, eso se llama aerofagia, tragar aire y eso contribuye a la gran distensión que después genera un disconfort, pesadez, en fin, una serie de síntomas. Y nosotros tenemos una cuestión obviamente muy cultural, arraigada, que es el consumo de carnes rojas, casi en una situación récord en el mundo. Totalmente. ¿Esto está comprobado que puede aumentar la prevalencia de algún tipo de patología más grave? ¿En el adulto? Bueno, se cree que fundamentalmente está vinculado al cáncer colorectal. Que me parece que hoy, en el siglo XXI, tenemos que apuntar a la medicina preventiva. Por eso, cuando ya nos metemos en este tema del cáncer colorectal, que esto sí es una patología que también consultan al hospital, pero por suerte en menos porcentaje. Pero sí tenemos que decir que es el tercer cáncer más importante. Exactamente, tanto en la mujer como en el hombre. Por eso que me parece tan importante, porque bueno, la mujer consulta en la mamografía, bueno, en el caso, en nuestra cerradura, digamos, por donde miramos los gastroenterólogos, siempre les recomendamos a los pacientes, siempre y hacemos un interrogatorio exhaustivo, para tratar de saber si hay antecedentes familiares. Aquella persona que tenga antecedentes familiares de cáncer colorectal, está clarísimo que hay que estudiarlo. Y hay que anticiparse. Se calcula que a partir de los 50 años uno debería de hacerse una videocolonoscopía para tratar de descartar pólipos que van a ser precursores de cáncer. De hecho está que desde que se inicia o aparece un pólipo y hasta que se transforma en cáncer, pasan muchos años. Pueden pasar 8, 10, 12 años. Entonces tenemos que anticipar los acontecimientos. Por eso que más allá de que el paciente venga por acidez o por un dolor de garganta, si viene al gastroenterólogo y tiene más de 50 años, yo le sugiero que vaya analizando la posibilidad de hacerse una videocolonoscopía. Y perdamos el temor, porque justamente estamos a propósito en esta semana de celebración en el Hospital Internacional de Agudo Seba Perón. Allí se encuentra nuestro compañero Roberto Martínez y está con el doctor Ricardo Algranati. Porque en todos los hospitales públicos existen los mecanismos para realizar todos estos estudios preventivos que nos ayudan a llegar a un diagnóstico precoz. Roberto, te escuchamos. Bueno, aquí estamos, como vos decías, con el doctor Algranati, que ha tenido la delicadeza de atendernos. Y decíamos en el comienzo que el hospital es un centro de referencia de la zona. ¿Lo es, doctor? Sí, estamos en un hospital intersonal, centro de referencia de la región sanitaria quinta, que abarca hasta Campana, Exaltación de la Cruz, Pilar, Zárate, y por el otro lado, al sur, San Martín, Vicente López, San Isidro, entre otros municipios. Y concurre gente de toda la región sanitaria, del resto de la provincia también, y del interior del país también tenemos gente, y a veces viene gente de países vecinos. Y algunos se cruzan desde Capital, ¿no? Hay un 5% de las consultas ambulatorias que son de Capital, y un 4% de la internación registrada que es de Capital. Quizás un poco más, porque algunos buscan domicilios en San Martín para justificar que consultan al hospital, pero un 4 o 5% de internaciones y consultas ambulatorias son de Buenos Aires. ¿Y externaciones cuántas nos había dicho? Tenemos unos alrededor de 390.000, 400.000 egresos anuales en el hospital. Sí, es bastante, pero bueno, es lo que hay que hacer. Y decíamos, bueno, partos también, incluso los más complejos. Claro, una de las características del hospital es que hemos bajado en algún momento, los partos constituían la mitad de los egresos, alrededor de 5.000 en algún momento, y ahora hemos bajado los partos, son los egresos más simples, los menos costa, es decir, la mujer que viene embarazada viene sana y no deja nada, es decir, se lleva, no deja un apéndice, no deja la vesícula, se lleva un bebé. Así que en general es muy grato. Pero los partos que atendemos nosotros son los de alta complejidad, tenemos un alto índice de cesárea y de recién nacidos de bajo peso. La neonatología nuestra trabaja full por eso. Y la prevención, decíamos hoy, el tema de ginecología. La prevención es importantísima. Es decir, nosotros vemos en este momento mejores indicadores de salud, han bajado la mortalidad infantil en estos últimos años, y esto pone de manifiesto una verdad dicha por Carrillo hace tiempo, es decir, todas las enfermedades que van apareciendo, el hombre, el ser humano le va encontrando cura. Es así, porque no es una mirada optimista tonta simplemente, sino porque el SIDA tiene cura, es decir, se están implementando y ya se va a encontrar la vacuna. El cáncer, muchos cánceres, lentamente se va encontrando la cura para algunos cánceres, para lo que no se encuentra la cura o no hay disposición a hacerla en algunos lugares, es para las enfermedades que vienen de la pobreza, de la desigualdad social, y esto es lo que en realidad se ha visto que ha mejorado en estos últimos años. Bueno, gracias por recibirnos, gracias por permitirnos estar acá compartiendo con ustedes este día de trabajo. No, gracias a ustedes por venir a visitarnos. Dolores, el doctor Ingranati estuvo con nosotros. Gracias, Roberto. Bueno, me voy al centro, ya seguiremos hablando. Todo hace el doctor Sosa quería hacer una aclaración respecto a los cálculos de la vesícula, pero te quiero contar que si soñas con tener un hijo y vivís en la provincia de Buenos Aires, ahora podés llamar a La Cigüeña sin cargo al 0800-666-0611 de lunes a viernes de 9 a 17 horas e informate sobre la nueva ley de fertilización asistida. Tenemos que hacer una pequeña pausa, ya estamos de vuelta. ¡Suscríbete al canal!